A veces me pongo a pensar, porque llevo tanto, si tú aquí restas, a veces te llega el dolor. A veces me da por soñar, que yo soy contigo, que tu amor me da, a veces puedo imaginar, pero es mi destino. A veces me pongo a pensar, porque llevo tanto, si tú aquí restas, a veces me pongo a pensar, porque llevo tanto, si tú aquí restas, a veces me pongo a pensar. Porque llevo tanto, si tú aquí restas, a veces me llega el dolor, pues sé que aunque quiera, no tengo tu amor. A veces me pongo a pensar, porque llevo tanto, si tú aquí restas, a veces me pongo a pensar, porque llevo tanto, si tú aquí restas, a veces me pongo a pensar. A veces.